Y juntas margaritas del mante, yo sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabés comprender Es solo un rato, no más Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi